¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Bueno, satisfecho desde la tranquilidad, no soy nada, no me pongo nada eufórico cuando se ganan este tipo de partidos por lo que queda de temporada. Pero soy satisfecho porque yo creo que lo importante es que todos los jugadores hoy se han sentido protagonistas o partícipes de la victoria y en los momentos de temporada en los que estamos. Casi a puertas de poder afrontar un posible playoff es muy importante que todo el mundo esté en condiciones de poder sumar y en ese sentido estoy muy satisfecho. Y respecto a la lectura del partido empezamos un poquito lento, sin ritmo propiciado por un problema en el rebote de los dos aros. Nos reboteaban con mucha facilidad y nosotros en nuestras situaciones de ataque que casi siempre eran de tiro exterior no éramos capaces de rebotear ofensivamente y eso propiciaba que podían correr y nos hicieron algunas canastas fáciles. Una vez resuelto el tema del rebote, eso nos hace subir nuestra intensidad defensiva, podemos jugar situaciones que nos gustan a nosotros, de situaciones de jugar llegando casi sin tener que parar el juego. Y así somos bastante partícipes todos en la rotación de balón y luego hemos tenido el acierto y la lucidez de saber llevar la bola donde necesitábamos, cargando su juego interior y haciendo que Zay o Koye se cargaran de faltas. Llevando la bola dentro nos permitía a nuestros tiradores tener espacios suficientes para poder anotar con solvencia y según hemos ido en el marcador, el equipo se ha encontrado más seguro, hemos ido apretando más atrás y hemos jugado más fácil. Tremenda dirección de José Marco, como siempre, muy acertados nuestros escoltas, tanto Luis como Nico, que han tenido un rato tremendo de acierto y todos los grandes muy bien. Sabiendo que queríamos llevar la bola y sabiendo leer el juego a través de la bola en el poste bajo, estoy satisfecho con todos, incluido Duane, que trabaja tremendamente bien durante toda la semana y tarde o temprano sacará sus números, cuando sea capaz de jugar quizás con un poquito de menos la ansiedad con la que juega porque él quiere sumar, no es fácil llegar a un equipo muy hecho y encontrar su espacio, pero tengo la plena seguridad que le vamos a ayudar a todos y va a terminar ayudándonos en el pliego. ¿Preguntas? El equipo que, como tú decías, en todas las facetas, ¿ha sido el museo? Bueno, no. Cuando empiezas abajo en el marcador, como hemos empezado, hace falta hacer bien las cosas y jugar con carácter para meterse en el partido. Lo que pasa es que yo creo que nosotros hoy por hoy nos encontramos muy seguros de lo que estamos haciendo. Y bueno, yo creo que ha sido… Eso es muy importante. El no empezar bien otras veces en otros partidos o a principios de temporada nos condicionaba muchísimo. Y ahora no. Ahora estamos muy seguros de lo que queremos hacer y cuando hacemos ese trabajo hemos entrado otra vez en la dinámica de jugar atrás y adelante muy bien. Hoy hemos encajado 70 puntos, pero sí es cierto que ellos han tenido un nivel de acierto, han dado un partidazo en la segunda parte tremendo, ¿no? Mucho acierto en tres, en la línea de tres. Si no, pues hubiéramos quedado, pues eso, en 65 o 62 puntos, que es lo que habitualmente nos están haciendo los equipos últimamente. Parece que el equipo adquirido ya, justo en el momento clave de la temporada, cierta regularidad. ¿Qué es lo que ha cambiado en el último mes? Porque parecía que antes había un pequeño hándicap, ¿no? Que nos permitía que el equipo hiciera partidos regulares de forma consecutiva. El hándicap es que el baloncesto es un deporte colectivo y cuando consigues jugar así y tienes buenos jugadores, como yo tengo la inmensa suerte de tener, pues podemos hacer un baloncesto con peso y solvente. Antes, ¿qué ocurría? Pues bueno, entendíamos el juego de forma demasiado particular, ¿no? Un poquito más a nivel individual y cuando hemos conseguido dar ese giro con los cambios, pues evidentemente el equipo ha subido. ¿Lo hubiéramos podido conseguir con los jugadores que teníamos al principio? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Bueno, yo tomé la decisión de quitar del equipo, del bloque, a jugadores que tenían un peso individual muy importante, por gente que sumara más colectivamente y por ahora en el tiempo me da la razón a mí como entrenador y al club por atender mi solicitud. Con esta dinámica positiva que lleva el equipo cuatro victorios, ¿cómo valora lo que queda por afrontar? Y hablando del último tramo de la competición regular, que también no encuentra la forma de descanso. Sí, bueno. Yo ahora mismo hablo con mis jugadores y les digo que no tengo ni ideas de lo que va a pasar. Porque puede pasar cualquier cosa. Hay enfrentamientos directos en estas últimas tres jornadas. Y no sé si ganando en Castellón, que de repente será difícil, y ganando en Palma, ojalá lleguemos a la última jornada, con opción de ser todavía primero del Liga Radical, que no es descartable. Por otro lado, sé que es complicado, que va a ser difícil, pero tenemos la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien y que vamos a afrontar el play-off, posiblemente en el mejor momento de la temporada. Ahora influirán muchas cosas, estos dos partidos, que no se te lesione nadie en estas tres semanas, que nos queda un montón de cosas que al final no puedes controlar todas. Pero nos sentimos seguros del trabajo que estamos haciendo. Y posiblemente, el partido contra Castellón, el partido en Palma, pues será casi un primer partido de play-off. Esa es la mentalidad con la que tenemos que ir. ¿Es que te esperamos Fuenlabrada en el mundo de ellos? Estuve en Fuenlabrada. Nos desplazamos Mario Segales y yo. Y bueno, no fue un partido demasiado vistoso. Durante el partido te da la sensación de que Fuenlabrada podía ganar de más diferencias, pero no lo hacían. O sea, cuando estaba en cancha Sergio Pérez, que fue el que marcó diferencias. Creo que Castellón, que estaba jugando a muy buen nivel, se quedó sin su tirador por el Sion. Y el hecho de que Chema González hiciera la tercera falta técnica, que lo mantuvo veintitantos minutos sentado en el banquillo, le dejó sin opciones. Pero hubo un momento en el último cuarto que se pusieron a cuatro. Hicieron un triángulo y dos, y pararon a Fuenlabrada. Y parecía que podía, pero mi gozo era un pozo. Nuestro. Moralmente, el equipo va a llegar a los pleos, pero físicamente está dando más de media hora a muchos jugadores. Sí. Y quedan dos partidos probablemente duros. Y si el partido durase 50, les daría 45. Estos son muy buenos los triángulos que juegan ese tiempo. No, pero bueno, hacemos un trabajo especial durante la semana, que eso es muy importante. Hay jugadores que, evidentemente, no pueden llevar el mismo ritmo que llevan otra parte de la plantilla, por el trabajo acumulado, por la edad, por lesiones que han tenido, y todo eso lo tenemos en cuenta y durante la semana los cuidamos para poder competir el tiempo que sea necesario. ¿Es decir, que no se decide nada para las últimas jornadas? Pues seguramente. Y sobre todo porque, además, en la última jornada no vamos a jugar puestos en play. O sea, posiblemente, a lo mejor en la última jornada, bueno, pues pasan entre los resultados y llega Fuenlabrada, queda primero, perfecto. Pero jugarnos puestos en el play-off. Bueno, en casi todos los partidos. En casi todos los partidos, seguro. Y un puesto en un play-off en esta liga es muy importante. Sobre todo teniendo en cuenta que si Prat entra entre los cinco primeros, es segundo de liga regular al ganar la Copa. Eso hay que tenerlo en cuenta. Oye, ¿te han preparado el mismo para faltar a la Copa? ¿Es el acceso? Sí, bueno, yo creo que sí. Ahora mismo estamos a muy buen nivel. Hemos recuperado a Luis, que ha estado renqueante durante buena parte de la temporada por sus problemas en el pie y luego por su rotura fibrilar. Y yo creo que, bueno, creo que hemos hecho un partido lo suficientemente solvente para sentirnos seguros con las cosas que estamos haciendo. Quedan dos todavía de liga regular, o sea, que pueden pasar muchas cosas. Por eso no me gusta tirar mucho las campanas al vuelo cuando hace un partido y hace 129 de valoración, como hemos hecho. Pero estamos haciendo las cosas bastante bien. ¿Es el partido bueno? Pues no lo sé. No lo sé porque está entre los cinco pies más feos que he visto en toda mi carrera deportiva. A mí me tiene el pie horroroso. Entonces, bueno, el Dani y el doctor me dicen que pueden estar para Palma, pero si miro el pie y pienso que no, si le escucho a ellos, me lo creo, claro, solo te salen.